Claro que mi gente, bienvenido a su canal antojado, yo soy Brian y hoy le voy a preparar una rica pechuga, miren, ay mi madre, riquísima, con estas dos es más que suficiente porque no voy a preparar tanta, para que tanta, y el ingrediente secreto de esta pechuga, mírenlo aquí mi gente, esta miel de abeja, ay mi madre, una salsa de miel de abeja. Vamos a utilizar harina, también dientes de ajo, porque estos son cuatro, y también un poquito ahí de verdura, pero hay otros ingredientes que a medida que el video vaya avanzando, yo se lo voy a ir mostrando, ya ustedes saben mi gente, sin más nada que hablar, empecemos. Lo primero que yo voy a hacer aquí mi gente, es cortar la pechuga, el leve es corte, sin profundidad, para que no se corte completo, esto es para que cuando la vayamos a salpimentar, esos sabores penetren heavy, y esa pechuga tenga ese sabor, miren, riquísimo. Ustedes van a ver, aquí yo le voy a poner sal y pimienta al gusto, si usted le quiere añadir otra cosa, también un limoncito, eso es a su gusto. Ya esto aquí es como usted quiera. Ahora en la sarten caliente mi gente, vamos a utilizar mantequilla, si usted conoce una mantequilla por ahí, que sepa rico, utilicenla, no vamos a utilizar aceite, porque a la mantequilla le va a crear un saborcito bien rico. Ya cuando se derrita, vamos a pasar la pechuga por harina, levemente, no hay que untarla tanto, levemente, luego de que la pasemos bien ahora, la vamos a pasar de nuevo a la sartén. Aquí la vamos a poner a freír de 3 a 5 minutos cada lado, y ya luego de que pasen los primeros 5 minutos mi gente, ya ustedes están viendo aquí, más o menos como está quedando, un poco doradita. Si usted quiere, puede hacer que dure un poco más, ya eso es a su gusto. Miren como se está viendo, eso va a quedar mi gente, miren, riquísimo. Ahora yo le voy a dar la vuelta nuevamente, así es que me gusta que esté quedando, miren como eso se está viendo. Le voy a añadir nuevamente mantequilla, porque ahora le voy a echar el ajo. Aquí yo tengo 4 ajos triturados, si usted quiere también le puede añadir más o un poquito menos. Miren aquí la miel de abeja, que ese es el ingrediente mi gente, que le va a dar el toque. Ya luego de que le añadamos toda la miel de abeja, también un poco de vinagre de manzana. Ustedes están viendo aquí la cantidad más o menos que yo estoy utilizando. Y también salsa inglesa o salsa china. Y ya, aquí uno mi gente no va a durar mucho, eso de 3 minutos a 5 minutos, ya cuando estén así, ya eso va a estar listo. Aquí le estoy untando un poco de verdura por arriba y ya eso va a estar listo mi gente. Miren como eso se ve, ay mi madre. No me diga a mi que eso no se ve rico, bien jugosita. Mirenle ese colorcito. Bueno mi gente, hagan esa receta justamente como yo lo preparé. Ahí no hay perdedera, eh. Ya ustedes saben mi gente, gracias por ver este video. No olviden de suscribirse y activar todas las campanitas. También no te olvides de darle un rico like, que eso me ayuda a ir sacando más. Y nos veremos en un nuevo video. Chau.